Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Cuando esté en el centro por la Circunvalar, venga Restaurante Totes Se los recomiendo, su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante En el Pereira Plaza, nos acercamos a la verdad Primer dardo, no entiendo, ni podré entender o a lo mejor yo esté ido del tiesto Los cuatro alcaldes del área metropolitana son tres y uno Que es el de Santa Rosa, que no hace parte del área metropolitana Pero lo ha metido ahí No entiendo para qué salen a decir de unas medidas que no son medidas El alcalde de Pereira dice suspendemos y no vamos a iniciar las vías activas Y el de Santa Rosa dice que sí Usted no entiende esa En Pereira se dice días sin carro y en Santa Rosa sí hagámoslo pero por voluntad Es decir, salen a decir que van a trabajar mancomunadamente pero de dientes para afuera Y para darse una imagen, no sé qué pretenden, ganar imagen a costa de los medios de comunicación Pero aportando poco Entonces, no hablen tanto y hagan más Porque miren, dos quebradas, va a haber un tremendo concierto Y la Secretaría de Cultura puso 30 millones de pesos para ese concierto ¿Qué ofrece un concierto? Ese concierto hoy solo ofrece una imagen virtual y nada Felicitaciones, muy bien pago Bueno, para eso son los amigos Para que ayuden De malas los que son amigos Pero que al final no terminan siendo grandes amigos ¡Ah! Les dieron 30 melones No veo cómo lo van a justificar Porque para justificar es muy fácil Y más en televisión y en un concierto Entonces, papelería, boletería, publicidad en redes Porque no están dando publicidad en radio Nomás a uno o dos emisoras Y no van a mencionar la alcaldía de dos quebradas Pero bueno, entonces ¿Qué hacemos? Hablamos demasiado pero no aplicamos Con todo respeto Admiro mucho al alcalde Diego Ramos Admiro mucho a Rodrigo Toro Admiro mucho a Carlos Maya Admiro mucho a José Villada Pero mucho tilín, tilín y nada de paletas Están hablando mucho Y al final un concierto en dos quebradas Así como el dicho Mi mamá no me lo va a creer Segundo Dardo Continúo en el restaurante Totes Baby Biz Que llama Churrasco Paella En fin Venga, restaurante Totes Centro Comercial Pereira Plaza Celso Omar Parra Secretario de Educación Pregunta para usted Pregunta número uno Si ya estaba adjudicado el contrato De seis mil cuatrocientos millones de pesos ¿Qué pasó? Pregunta número dos O más que pregunta Una aseveración Felicitaciones al alcalde Diego Ramos Que no firmó Pero la pregunta es ¿Por qué no firmó? Si ya venía supuestamente listico De todo el proceso ¿Qué vio? ¿Qué le contaron? ¿Qué no quiso firmar? Y ya hoy revocan el mismo ¿Revocan? ¿Ese se llama? O derrogan Bueno, derrogan Me perdonan el término Ofrezco excusas Lo cierto es que lo tumban Lo tumban Tumban el proceso Ahí que Procuraduría Basta O que Ya estaba publicado inclusive Bueno Ellos son Morenitos Y se entenderán Son blanquitos Y se entenderán Pero Omar Diego Si no es así Si yo no firmo Es porque no hay confianza Solo pregunto No más Ahí quedo ¿Qué va a seguir después de eso? El que se había ganado Demandará Solo pregunto Dentro de mi crasa Ignorancia Tercer dardo Vaya, vaya, vaya ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato michín Bueno Una pequeña pregunta Ya falleció el ex senador Carlos Enrique Soto Caramillo Supuestamente Daniel Silva Había solicitado Protección Porque venían Presuntas Amenazas Supuestamente Del lado de allá Entonces Al morirse El paciente Usted Va a seguir Usufructuando Y chupándole La sangre Al estado Y a los pereiranos Y a los rizeraldenses Porque usted salió diciendo Porque tumbé a soto Yo soy rizeraldense Impoluto y sano Y con la plata De los rizeraldenses Hiciste campaña Y con la plata De los rizeraldenses Visitas a tu familia Con la plata De los rizeraldenses Te vas a almorzar Al roble Con la plata De los rizeraldenses Te vas para combia Con la plata De los rizeraldenses Haces y deshaces Entonces ¿Por qué Usted Y su socio El del polo democrático Crowley Que es otro impoluto Honesto Diáfano Transparente Que hace dos años y medio Le dio madera Al alcalde Juan Pablo Gallo Por una obra En la 17 con 12 Y hoy está Y hoy está ya De interventor Y que además Tiene su familia Puesta en administración Municipal ¿Esto con qué se come Crowley? ¿Dónde está su dignidad Su moral Su palabra Su rectitud? ¿Dónde está pues? Lo reto a que venga acá A los pereiranos Y le diga a los pereiranos Porque mis contratos Son honestos Y son leales Entonces ¿Usted qué es? Cuando presiona Para que le den Contratos de aseo A su familia Cuando presiona Para que le den Un contrato a usted Porque usted está Trabajando allá Como ingeniero Salga a decir La verdad Diputado Daniel Silva Salga a decir La verdad ¿Por qué sigue? ¿Qué tipo de amenazas Más ha recibido? Pero chupándole la sangre Al Estado Chupándole la sangre A los rizaldenses Chupándole la sangre A los empresarios Y los demás No pueden hacer Su ejercicio Y su labor Que es lealtad La de muchos Politiqueros Baratos Y ordinarios Así de sencillo Y así de claro Bueno Menos mal No tienen como demandarme Porque él es el jefe De las demandas Bien pueda Vaya Mande a sus amigos Para que escudriñen En la gobernación Los reto O sea A mí me dicen Que ya no me meten Que no hable así Los reto Bien pueda Escudriñen Bien pueda Pago salud Pensión ARL Cumplo con el objeto De los contratos Cumplo No tengo Y me han amenazado Y usted sabe Daniel Silva Que me han amenazado Y usted sabe Crowboy Que me han amenazado Y aquí estoy No utilizo No utilizo Escolta Hasta el momento Gracias a Dios No quiero chuparle La sangre Al país Tu salud Nos importa Recuerda Cumplir las medidas De bioseguridad En los puntos De pago De la factura Usa tapabocas Mantén distancia Social en la fila Y al momento De realizar La transacción Con el cajero Cúbrete la boca Al estornudar O toser Aguas Más cerca Aguas Y aguas Nuestra empresa Cuarto dardo Se aprueba El presupuesto nacional Un incremento Como del 15% Muy positivo Y muy bueno Pero realmente ¿Qué va a pasar El próximo año? ¿Será que ese presupuesto Nacional Va a ser Para los grandes departamentos? ¿O va a haber Equidad E igualdad A la hora De repartirlo Entre todos Chirimoyo Chimbo Los departamentos Pequeños Van a sufrir Las inclemencias Ellos Le van a entregar A los bancos Un alto porcentaje El otro Para funcionamiento Y lo que quede La torta Se la van a repartir Antioquia Boyacá Valle Atlántico Bolívar Y Cundinamarca La capital Y después La que caiga Parada Para Reis Aralda Por favor Va a ser un duro golpe En lo económico Para el próximo año Ahí donde Los gobernantes Tienen que ser Muy estratégicos Hablo Víctor Manuel Hablo Carlos Maya Hablo Roberto Jairo Hablo El de Caldas Tienen que ser Muy estratégicos Y unirse En el eje Cafetero Para no sufrir Ese duro golpe Que se viene Para la economía Del país En los próximos Tres años Pero como Lo más inmediato Es el próximo año Hay que mirar Cómo se juega Y de qué manera O se pellizcan O se ponen pilas O la situación Va a ser Mucho más Preocupante El presupuesto nacional Es para ellos Para nosotros La veremos pasar Pinto Dardo La semana pasada Lo dije Y hablé De la contienda Electoral Que se avecina Que es 2022 Tema de Cámara y Senado Y posteriormente Presidencia De la República Pero hablemos De lo local Hablemos de esto Lo que nos compete A mí me encanta La hoja de vida Del Zaglades Y Fuentes Aranzazu Es una mujer Una dama prestante Pero no es nueva A mí me encanta La hoja de vida De Carolina Bustamante Ya se hizo contar No sé si tendrá Intenciones De hacerse contar De nuevo A mí me encanta Un Michel Cafruni Se hizo contar Hace 17 años A mí me encanta Un Fustel Manjoma Y lo dije acá Fustel Viene con una línea Política Haciéndose contar Haciéndose ver Haciéndose reconocer Un hombre juicioso Un hombre que Que tiene un futuro Y que tiene que aprovechar Que va a haber En contienda Mucha gente Que a lo mejor Es menos que él Desde el punto de vista Político Y hoja de vida Tiene un carisma Grandísimo Enorme Fustel Manjoma Esperemos cómo Se va a jugar Una ola naranja Que siempre apuesta Unos exconsejales Que quieren Y unos diputados Que quieren Esos diputados Que quieren Van a dejar El espacio A una gente Que posiblemente Sea nueva Y empiece a entrar En contienda electoral El tema de cámara Va a ser bien interesante Uno nuevo Que sepa trabajar Se les coronan A vuelta De las cuatro Curules Que hay hoy Hay dos vivas Una conservadora Y una liberal Las otras Al rebusque Y aprovechar Sepan Maniobrar Políticamente Si hay buena estrategia Y un buen marketing Un buen trabajo Una buena estructura Se puede lograr Llámese verde Llámese de mira Llámese De los alternativos Si se saben unir Pero sin hipocresía Sin hipocresía Sin egos Y sin ser emotivos Pueden lograr muchas cosas Pero de ahí para arriba Les digo una cosa No empiecen a hacer Política Hablando mal De los demás Porque también De ustedes También puede hablar mal En el blanco El gerente de servicio Da Fernando da pena Con el mismísimo alcalde Curioso En el primer dardo Tome Y aquí Pero una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Muy bonito El carro recolector De basura Aquí está precisamente El alcalde Diego Ramos Y Fernando da pena Para todos los seguidores De las redes En la mañana de hoy Estamos Dando a conocer Una nueva inversión De la empresa De servicios Públicos Del municipio Un gran regalo También Para la ciudadanía Para que exista De verdad Ese buen servicio Que se presta Por parte De aseo Y recolección Este es el Quinto Vehículo Que se adquiere Con estas características De 25 yardas 17 toneladas O sea De que Se está Nos estamos Proyectando Para que Antes de Nosotros Terminar En esta empresa De todos Podamos Llegar Al Vehículo Número 8 Hoy estamos Muy contentos Alcalde Un nuevo vehículo Para la prestación Del servicio De aseo Esto nos ayuda A cumplir Muchísimo mejor Nuestros horarios Y a que La calidad Del servicio De aseo Se haga Perfecta En esta ciudad Y así Tener una Dos quebradas Mucho más Limpia Un vehículo Usted ya lo dijo De 17 toneladas Una inversión Aproximada De los 420 millones De pesos Y solo Nos faltan Tres Para decir Que el 100% Del parque Automotor De recolección Queda nuevo El llamado A todos Nuestros usuarios A todos Nuestros Suscriptores A toda La ciudadanía A sacar Las basuras En el momento De pasar El carro Ya todos Conocemos Cuáles son Los horarios En el que Pasa el vehículo De la basura Hay que sacar La bolsita De la basura Media Ahorita Antes Y seguro Que vamos A tener Una dos quebradas Mucho más Limpia Una dos quebradas Mucho más Culta Doctor La pena Lo felicito De verdad Por esa buena Administración De los recursos De todos Los dos quebradenses Y que finalmente Se traslada Nuevamente Lo digo En poder Adquirir Todos estos Elementos Que tanto Necesitamos Aquí En el municipio Y en la empresa Para poder Dar Los resultados Que hoy Por hoy Estamos Dando A conocer Muchas gracias Señor alcalde Somos 220 Compañeros De trabajo Que todos los días Alcalde A las 5 de la mañana Estamos listos A trabajar Madrugando Para tener Una ciudad Con una Excelente Prestación De los 3 Servicios Públicos Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera Del Blanco Matan un líder En sabanitas Que llaman Dos quebradas Nadie dijo nada Porque lo mataron Matan uno En el Cauca Y salen Los de Colombia Humana Y Arrasan Claro Como el líder De allá No pertenecía A ellos Entonces Hay un silencio Y hay un mutismo Hay un accidente En la vía Condina Y nadie dice nada De quien era el camión Porque no hay Seguridad En las carreteras Porque no hay control El camión Puede montar Lo que le da la gana Y nadie dice nada Es que somos Tan facilistas Y tan cómodos Y tan alegres Y tan folclóricos Y la muerte De esa parejita Antes no es que Iban a adelantar Ya empezaron A mostrar películas Distintas Para justificar La inoperancia De la policía De carreteras En el país Que solamente Buscan Los de ellos Solamente buscan El CBJ Y empiezan a molestar Al más sano Pero el que Verdaderamente Deben de ir A ese Se le hacen Los de la vista gorda Que sigue Hoy Colombia Humana Pierde Petro no va a ser Presidente Eso es claro Porque ni entre ellos mismos Lo permiten Robledo No va a ser Presidente Siendo del pueblo Porque entre ellos mismos No lo permiten Porque hay unos Egos Y unos egoísmos Pendejos Y estúpidos Y unos celos Catedralicios Donde ellos también Quieren poder Donde el comunismo En el mundo Ha dejado Hambre Y también Desigualdad Pero también El capitalismo Ha dejado Hambre Y desigualdad Entonces ¿Cuál es el camino? Tratar de elegir Al menos malo Al menos corrupto Al menos mandido Posible Y donde está Vaya Monchito Búsquelo Y encuéntrelo Pero ni es Robledo Ni es Petro Ni es Romero Ni es los de Uribe Ni es los de Roy Barreras Hay que saberlo Buscar Palabras más Palabras menos Que Dios Nos coja Confesados Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Veal Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Veal El mejor canal Online Del occidente Colombiano